Y con sentimiento, San Juan Ixcoy Todos, todos, todos a bailar ¿Y cómo se baila San Juan Ixcoy? ¡Ja! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los amigos de Soloma! ¡Ahí con el mero, mero! ¡Charles Eugenio! Y con sentimiento, desde Santa Eulalia Y suena, y suena, y suena Liz ¡Ja! 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 Andamos a Sofía Sánchez A nuestro amigo L.B. Sánchez A nuestro amigo Julio Sánchez Y es para bailar con baile Y es para nuestro amigo Marcos de Soloma Y con sentimiento se baila San Juanich Goy 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 Ahí para toda la gente delita, sapoas, goeys Ahí para nuestra amiga, Kate, ¡no mire! ¡Gracias! ¡Gracias!